Yo siempre soñé Con ser una actriz De esas que enamoran Y te hacen feliz Yo siempre soñé Que tendría un foco fiel Siguiendo a todas partes Deslumbrando mis pies Y acabé Desnudándome En un bar por el ley Qué típica es la vida Que llena de ironías Ya ves Yo te di La mitad De todo Aunque fui La mitad De todo Yo te di La mitad De todo Aunque fui Un pedazo de mi mente Te quiere borrar Te apareces de repente Cuando te quiero olvidar Si al principio no se entiende la gente Aunque cambien muchas cosas No se vuelve diferente Lo que fue Nunca fue Ya se fue Como fue Me ha arrancado tus cadenas De mi cuello No tragarme tu mentira Es mi remedio Ya tú sabes lo que hiciste De por medio Ya se fue Ya no quiero que vuelvas por mí No te doy el gusto Ten tu mierda Sácate a la vez Es que si No me voy a dormir De nuevo Soy nuevo Nadie sabe lo que dice Si lo está quemando adentro Soñé Con volver a empezar Y cada vez Me maté Tus palabras Tus palabras Te perdí La mitad De todo Lo que fui La mitad De todo Te perdí La mitad De todo Lo que fui Y de todos Me perdí Entre tanta Pelí Que montamos